Música 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 No me crees tan importante Música Que no desviento todo el día Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo quiero de perder. Oye, estamos... Estamos terminando, estamos ultimando detalles. Mañana, Chipi. Para mañana, tarea. Para mañana, voy a hacer un tema para que mi naca no hay que braille. Ah, pensé que era cierta cosa, bueno. No, no, no. Una encatea, sí. Te lo digo así... Eh... Es la intimidad. ¿Vas a bailar eso? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué vos hacías? Algunas palabras pasé. Pero bailar no es cantar. No, no, no. Cantar no. Yo no me animo a cantar. Pero acá atrás, no. Acá no. No, acá. No, vos estás loco. Acá, acá hay premio para que te compare. Mirá vos la responsabilidad que me pone a mí. Que habitualmente soy locutor nacional, animador, pero ¿de bailarín? No, no. Le van a llevar peso. Le van a llevar la bonicidad. Hablando de todo el juego, reiteramos. Entonces tenemos una, dos, tres barras. Allá arriba también está la parte de gastronomía. Exactamente. Bueno, vamos a decir, tres barras, gastronomía para beber, para comer, y aquí en el escenario para disfrutar también. Se va a venir el baño también. Lo vamos a presentar en segunditos. Seguirá, Vicky Baraya. Después tendremos el show, con todo el ritmo de Maxi de la Champions League. Y para terminar, en este mundo, con Demonti, que seguramente ve, éxito tras él, signo tras él. Sí. Claro que sí. Ahí. Porque ya está empezando a flotar, ya está empezando a poner ceritos, ya. En la noche de sábado, te lo dicen. Sábado, hay que salir. Nada. Loche de sábado, mañana. Ahora, imagino que habrá un poco, que no le habrá nadie. Vas a estar, a pedir un empiatá. Eh, me imagino que no... Habrá. Sí, también, de conexión de residuos. Tampoco tiene que haber, con una mano... O sea, está grave. Bueno, entonces, no, analizamos que el WSFM, sobre todo, va a tener radio de film. Sale automático. Sale automático. Bueno, muchachos, los vamos a presentar. Estamos... 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 Estamos escumando. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Por ahora, que un minuto ha quedado. Y yo mañana, te voy a devolver la... te voy a devolver la... Ojo, lo que estoy diciendo, te he visto haciendo fuerza, eh... como vuelve mutador, mientras que sos, no digo que yo me la haga. El primer día, acá no me parece. No, no. Si hay que tener fuerza, ¿Ves? O fíjate, vos dame la mano, y apretá, y obviamente me ganás. Bueno, ¿Es el que va a llegar? ¿Premio? ¿Premio va a subir? Y mañana, voy a hacer una publicidadita, como vos, lo pierdo. ¿No? Porque es lógica. No, lo pierdo. No, lo pierdo. Le vas a animar, pierdo el político. Se dijo acá, arrugó de entrar. Y suba, pero... Listo. Listo. Él hace que alguien vaya acá con... Le vas a hablar, y es un hecho. Si alguien está temprano acá, el minuto mañana, y yo te elijo aquí, sube acá. Dale. Eso ya nos vamos a ver. Es un hecho. Si alguien te quiero ver, ahi, ahi, yo te quiero ver con ese pincel, ahi. Listo. No, no hay problema, no hable. Ya es que pasa bien. Ok. Bueno. Eh... Eh... Mañana. Repasamos brillas. Mañana, miranda, arráncalos. Claro que sí, los mitaperas, los santores más fiesteros, para ponerle una noche espectacular de inicio, bien de molestuento, claro que sí, eh, con toda su trayectoria, seguido del club Nara, en la noche de mañana, también, Melo, eh. Wow, Melo, que está dando que hablar mucho, Melo de ahí. Bueno, llegará Cristian Paz, el probador del Norte, para hacernos bailar y reír con su música, y cerraremos con Marco Bainotti, el profe, la cluma de oro, perfecto. porque yo tengo un dato, que me lo estaba olvidando, que soy importante, ¿verdad? Y lo voy a, lo voy a usar el pachete, para dejar mi pierna, lo chico, porque me pidieron, porque según un evento, más allá del festival que estamos viviendo, más allá de la venta, decimos, según la edición del festival de vida del trabajador, el viernes 12 de mayo, viernes 12 de mayo, viernes 12 de mayo, o sea, el viernes que viene, ¿no? el otro, el viernes 12 de mayo, el trapear y nadie estará, juntos, Cristian Valle y Cachumba, Cristian Valle y el turco Niva, y las anticipadas van a ser gratis, hasta el jueves 3, las que hicieron, el viernes 12 de mayo, el viernes 12 de mayo, Cachumba y Cristian Valle, para pegar arena, anticipadas gratis, hasta el 10 de mayo, hasta ahora, hasta para, te pasaron mal, 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 no, no, pero pasaron mal, porque no, no comita igual, bueno, ahí te confirmo, si el centro son estas miércoles, o hasta el jueves, ahora si, vamos Maxi, vos me das el ok, me hiciste, me hiciste, sanatear, esperar, no, 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 che, la gente de San Andor, sonido de iluminación, un laboratorio pleno, la medición para ellos, y el agradecimiento, porque seguramente, sean de los principales, para que este festival, y muchas semanas, se desarrollen más validad, y los presentamos, aquí, señoras y señores, seguimos recorriendo, toda la geografía argentina, y es el turno, de centrarnos, en nuestra cómoda mancarina, bien, ellos, se denominan, y son, la banda más filestina, del Valle de Punilla, ya lo van a ver con su show, recorren toda la provincia, fin de semana, tras fin de semana, y hoy, los tenemos aquí, en el, festival, del Día del Trabajador, señoras y señores, seguimos calentando, la noche, porque aquí está, el escenario, y comienza, para todos ustedes, banda, OK, me, cómo se acerc arguments a la noche, como se acercie, de las cantidades, de las cantidades, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias.